Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Una avalancha de lodo, de fango, se abatió sobre muchas familias en Salgar, Antioquia. Cuántos muertos, cuánta gente sufriendo ahora intemperie, muchas familias totalmente destruidas. Les expresamos nuestra condolencia, pero les decimos sobre todo que les queremos ayudar, que les tendemos la mano. Estamos organizando centros de acopio en Bogotá y en Medellín, ropa, utensilios de cocina, comedor, muebles, todo lo que ustedes puedan. Será bienvenido a esos centros y sobre todo dinero, porque tenemos que reconstruir todas las casas. Seguro que hay muchas entidades que van a hacerlo. Antioquia presente estará indudablemente allí. Pero nosotros también, como Minuto de Dios, vamos a unir esfuerzos. Y en el nombre del Señor, en estos días de Pentecostés, vamos a manifestar que el espíritu de amor es el que nos mueve. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.